Hola peladictos, bienvenidos un día más a mi canal, en este vídeo os traigo por fin el unboxing del Apple Watch Series 6 lo traigo aquí, me acaba de llegar ahora mismo y tenía muchísimas ganas de enseñaros este unboxing porque llevo esperando este dispositivo ya casi un mes y por fin me ha llegado así que os voy a hacer un pequeño unboxing y en un par de semanas os haré una review con un montón de información de este Apple Watch y mis impresiones sobre el dispositivo aquí tenéis el unboxing del Apple Watch Series 6, me acaba de llegar ahora mismo, así que vamos a hacer el unboxing aquí tenemos la cajita aquí nos dice el tipo de Apple Watch que he cogido, Series 6 de acero inoxidable de color oro de 40 milímetros aquí tenemos la caja de Apple Watch y aquí estaría la correa que he elegido para el Apple Watch parece negro pero es color azul marino vamos a empezar primero por la caja vamos a tener en la parte de la izquierda la cajita la verdad que está bastante más duro que la última vez que hice el unboxing a uno de estos porque la funda era de tela y este por lo que veo es de cartón supongo que lo han hecho para el tema del medio ambiente y para abaratar costes ahí está como podéis comprobar es de cartón y aquí tendríamos la cajita de Apple Watch la verdad que es bastante precioso aquí tenemos en la parte de atrás los sensores que como podéis comprobar ahora hay más que antes con el tema de la medición de presión arterial vamos a tener las típicas instrucciones y el cable de carro que como habéis podido comprobar este es el primer Apple Watch que vendría sin un transformador por lo que tendríamos que utilizar algún transformador que tengamos por casa o nos obligarían a tener que comprar un transformador para poder cargar nuestro Apple Watch la conexión que tenemos ahora mismo es conexión a ver si enfoca es conexión USB tipo A es conexión USB tipo A y la caja es de acero inoxidable ahora aquí tendríamos la correa que he escogido yo y aquí tendríamos la correa del Apple Watch de color azul marino ya es hora de quitarme mi antiguo Apple Watch que era un Apple Watch de segunda generación que la verdad es que me ha ido muy bien porque como podéis comprobar como podéis comprobar no tiene ningún arañazo ya que la parte de los bordes los he podido ir puliendo cada cierto tiempo y la pantalla no tiene ningún arañazo por eso yo recomiendo siempre comprar Apple Watch de acero inoxidable ya que para un largo tiempo el Apple Watch irá bastante bien y no sufrirá los micro arañazos ni los golpes en los bordes he decidido cogerme el Apple Watch de acero inoxidable en color dorado porque quería probar el nuevo color ya que estoy ya un poquito cansado del Apple Watch de acero inoxidable en color acero y quería probar en color dorado a ver qué tal iba aquí lo tenéis vamos a salir ya cerca este punto y vamos a insert he visto que han salido nuevas correas pero he decidido quedarme con esta ya que no me da mucha confianza las nuevas correas de silicona que lo que hace es que es más flexible y puedes colocártelo en la muñeca prefiero más de los cuales puedes colocártelo dependiendo de la medida que quieras y son bastante más rígidos aquí ya tendríamos la opción del enlace con nuestro iPhone bueno chicos esto es todo por este vídeo espero que os haya gustado el unboxing del Apple Watch serie 6 y ya sabéis chicos dadme un gran like suscribiros a mi canal si aún no lo estáis y nos vemos en un próximo vídeo chao